¿Qué es la posibilidad de estar con Sirio y con el Pato? Bueno, hablar de lo que empieza que es el desafío, Sirio. Totalmente, es un desafío que nos hemos propuesto con el cuerpo técnico, importante, pero con muchas ganas, porque esta gente joven de la subcomisión ha creído en nosotros, nosotros tenemos ganas de laburar, entonces vamos a hacer todo lo posible para ser protagonistas. Eso es lo que comenzamos. Después hay muchas circunstancias en el fútbol que te puede dar el éxito o no, pero vamos a trabajar para tener éxito. La pregunta, Pato, ¿esperaban esta cantidad de jugadores? Uno por ahí cuando empieza con un desafío y se abre la pretemporada, espera que mínimamente haya 20 jugadores. Acá pasaron, y te diría, casi los 65, 70 jugadores. Sí, una sorpresa muy grata, llegar a la primera práctica y tantos jugadores. Bueno, se estaba rumoreando, ¿no es cierto?, hace un par de, una semana o menos, desde que nosotros comenzamos, confinamos, ¿no es cierto?, que íbamos a ser cuerpo técnico, se empezó a rumorear, que empezaron a hablarnos nosotros también, jugadores que querían acercarse. Bueno, las puertas estuvieron abiertas para todos, estaban abiertas para todos los que querían acercarse, y bueno, después, como es el fútbol, hay que ganárselo ahí adentro, el puesto. Pero bueno, muy conforme por la gran cantidad de jugadores, ¿no es cierto?, y eso es un buen indicio. Uno por ahí presajeaba de que son una dupla convocante, ¿no? Uno dice por ahí, se entremezcla la amistad que tiene con ustedes, pero creo que también hablamos de la realidad del fútbol. Eso es lo que se ha visto acá en el día de hoy. Sí, sí, uno, esas cosas, digamos, uno no las puede andar diciendo, pero sabíamos que somos reconocidos por el trabajo como he hecho, por la buena gente que somos, entonces se vio reflejado en la cantidad de jugadores. Y bueno, con eso que tenemos, vamos a tratar también de aportarlo, de sumarlo a nuestro trabajo para que hagamos una campaña importante y para que vamos a tratar, eso siempre tampoco podemos vender humo, que vamos a salir campeones, pero queremos que ascienda el 24. A eso vamos a trabajar y vamos a apuntar con nuestro laburo y con nuestra capacidad, poca o mucha, y como dijiste, el reconocimiento de la gente y de algunos jugadores acá se ha visto reflejado. Pero también hago impacto a pie en la gente de la subcomisión creo que ha trabajado muy bien, que está muy bien y eso es una de las cosas que nosotros estamos acá porque ellos han llegado, nos han convencido o han tenido mucha confianza en nosotros y como te dije antes, nosotros queremos laburar y queremos ser protagonistas. Entonces, este es el puntapié inicial y fue importante el puntapié inicial. Digo, conociendo a los dos, sabemos de que, bueno, hemos visto caras de jugadores que conocemos que se han llegado a este entrenamiento que no son de la institución y que indudablemente se puede llegar a apostar que también estén, pero reitero, conociendo a los dos, saben que lo primero que van a hacer ustedes es ver esta gran cantidad de jugadores que se ha visto en el día de hoy, que es lo que se tiene y en base a eso a ver cómo se puede sumar el que se quiera sumar, ¿no? Sí, sí, primero, por eso la pretemporada para también públicamente, lo decimos ahora, va a alargar el lunes, la pretemporada fuerte con el profe Nacho, pero esta semana, tres o cuatro días, estos tres días vamos a hacer fútbol para conocer a los jugadores, para los que se suman y para ver si falta algo o no o algún otro jugador que tiene ganas de incorporarse al 24, lo puede hacer. Vamos a tratar de verlo en estos días para ver ya conformar el equipo, el equipo de 30 jugadores, 40 o si hay 60, van a ser 60 para trabajar en todo el año y para conformar los planteles de reserva, tanto de primera, porque somos técnicos de los dos categorías, entonces los dos queremos que sean protagonistas y vamos a trabajar seriamente con los dos. Hay una fase que me quedó claro, Pato, creo que todas la escucharon, el 10% pasa por el cuerpo técnico y el 90% pasa por todo lo que es la responsabilidad que tienen que tener los jugadores, no solamente a la hora del domingo jugar el partido, sino que diríamos de domingo a domingo, porque por ahí se pueden tener algunos descansos entre la semana, pero hay que estar siempre presto y la responsabilidad muy a punto para que se pueda lograr los objetivos. Sí, la responsabilidad del jugador no se limita a lo que hace dentro de la cancha ni los días de entrenamiento, tal vez los futbolísticos, sobre todo los días de descanso, la previa de los partidos, lo que se conoce comúnmente como el entrenamiento invisible, que eso depende del jugador, del cuidado, de la alimentación y todo lo demás. Bueno, vamos a apuntar mucho a eso, a que se encaucen en esa línea de trabajo con el profe Nacho Reynaldo, nosotros somos duros en ese sentido, en el tema de conducta y para lograr un buen grupo. Bueno, y después viene la otra parte, la parte futbolística, que vamos a tratar, no digo tratar, lo vamos a hacer, de convencernos, ¿cierto?, de lo que queremos nosotros futbolísticamente. Si nosotros logramos eso, seguramente ellos desde adentro van a convencer a la gente que vuelva a la cancha del 24, en su vieja época. Bueno, lo único que me queda decir a los dos es decirles todo el éxito, y indudablemente, y bueno, comenzamos a partir del lunes a vernos las caras, como se dice, todos los días, y ese trato que siempre tenemos día a día, y bueno, el agradecimiento mío, no solamente por Arroyito Sina, sino por Radio Belgrano de Suardi también. No, también el agradecimiento para vos, Fernando, para Oscar en Radio Suardi, porque siempre están tratando de saber, vos sobre todo, para que el fútbol se conozca, y para nosotros es importante, porque para el jugador sobre todo, que esté, que en el club donde está se nombre, siempre que le hagan un reportaje, es importante, eso suma, yo siempre, desde el primer, hace 10 años, 15, creo que siempre te dije que eso sumaba, que teníamos que igualar para arriba, y siempre pienso eso, igualar para arriba, tratar de ser, de estar entre los mejores. Así que, un agradecimiento a vos, y un saludo a todos, tus seguidores. Sí, lo mismo, un agradecimiento, ¿no es cierto?, siempre estás vos con todo el deporte, y en particular con el fútbol, ¿no es cierto?, que sos un parlante, y ahora con la nueva programación que tenés en tu página, bueno, creo que va a ser mucho más importante, ¿no es cierto?, seguirte a través de todas las redes, y todos tus medios de comunicaciones, un agradecimiento, porque siempre está, y nosotros para lo que estemos, para lo que haga falta, para la consulta, siempre estaremos. Nuevamente, gracias a los dos. Gracias por lo que nos vemos. Gracias. 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 Gracias.